Ser superhéroe El mundo da un gran desastre Viajar a otros planetas para un niño es normal Y descubrir la aventura que es el vivir un día más Vida a los niños de México y de todas partes Vida a los niños y nunca se muere el amor Usar la imaginación es la solución de un mundo ideal Porque tenemos un niño allá Viva a los niños que hay en todo el mundo Si en vez de armas tan solo hubieran juguetes Seguramente todo marcharía mejor Y escapar dentro de una nave espacial Hacia la paz Vivan los niños chiquitos y también los grandes Vivan los niños de América y cualquier edad Tú siempre es niño quien guarda en el corazón Una ilusión El placer de sentir, el placer de vivir La alegría que te trae un niño al sonreír Solo piensa saltar, solo piensa jugar Está en tu corazón el mejor lugar Un niño tú eres busca dentro de ti Diviértete, ríe, solo ser feliz Vivan los niños que hay en todo el mundo Vivan los niños de México y de todas partes Vivan los niños y nunca se muere el amor Vivan los niños chiquitos y también los grandes Vivan los niños de América y cualquier edad Vivan los niños, vivan los niños Vivan los niños de México y de todas partes Vivan los niños, vivan los niños Hoy tu vida es algo diferente Ya tu fantasía se hace realidad Desafíos nublarán tu mente Nuevas experiencias te hacen despertar En sonrisas de ilusión Entre sueños de colores Vivan, vivan los niños y de todas partes Vivan, vivan los niños que pintan con promesas de alegría el corazón Vivan, vivan los niños y vivan la inocencia de su mundo único Son ingenuos, algo transparente Uno es el bromista y otro es el rufián La traviesa y el inteligente colman la paciencia del intelectual Entre juego y de todas partes Entre juego y confusión, el amor está latente Vivan, vivan los niños que pintan con promesas de alegría el corazón Vivan, vivan los niños que pintan con promesas de alegría el corazón Vivan, vivan los niños y vivan la inocencia de su mundo único Vivan, vivan los niños que pintan con promesas de alegría el corazón Vivan, vivan los niños que pintan con promesas de alegría la inocencia de su mundo Que pintan con promesas de alegría el corazón Vivan, vivan, vivan los niños Y vivan la inocencia de su mundo Vivan, vivan, vivan los niños Que pintan con promesas de alegría el corazón Vivan, vivan, vivan los niños Y vivan, vivan la inocencia de su mundo Vivan, vivan, vivan los niños Que pintan con promesas de alegría el corazón Vivan, vivan, vivan los niños Y vivan la inocencia de su mundo Vivan, vivan, vivan los niños Que pintan con promesas de alegría el corazón Vivan, vivan, vivan los niños Y vivan la inocencia de su mundo Aquí estamos todos, vamos a comenzar Entusiastas y felices Trabajando sin parar Construyendo las guaridas Donde vamos a jugar Inventando travesuras Compartiendo la amistad Somos los zorros salvajes Más astutos que un león Fuertes, grandes y feroces Nada puede haber mejor Sigilosas y valientes Defensoras del amor Somos muy inteligentes Muy panteras y señor Y todos en armonía Vamos siempre a compartir Aventuras muy distintas Aventuras muy distintas Que nos van a divertir Que nos van a divertir Vamos zorros y panteras Vamos todos a luchar Defendamos nuestra tierra El temor y la maldad Somos zorros y panteras Junto siempre hasta el final El futuro es de nosotros Vive el mundo y la amistad Aquí me dejaron muy sola Creyeron que iba a estar muy triste Pero ellos no saben que ahora estoy feliz Porque me siento libre No necesito de esos necios Para estar muy feliz Muy feliz Muy feliz Sola puedo estar muy feliz Sola puedo estar muy feliz Aunque estoy aquí Puedo sonreír No necesito de esos necios Para estar muy feliz Muy feliz Muy feliz Sola puedo estar muy feliz Sola puedo estar muy feliz Aunque estoy aquí Puedo sonreír No necesito de esos necios Para estar muy feliz No necesito de esos necios 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 Sola puedo estar muy feliz Sola puedo estar muy feliz Sola puedo estar muy feliz Aunque estoy aquí Puedo sonreír Oh yeah No necesito de esos necios No necesito de esos necios No necesito de esos necios Gracias por ver el video 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 No, no, no No me pego No, no, no Ya no habrá más costorrones Ni pellizcos ni apretones Ya no habrá más costorrones Ni pellizcos ni apretones No le pego No, no, no No le pego No, no, no Descubrió Un gran sentimiento Un gran sentimiento Que en la casa Hay mucho cariño Y tu padre Y tu padre Y tu padre es un buen amigo Y tu padre es un buen amigo Ahora Lucas es feliz Sí, sí Sí, sí Es muy feliz Sí, sí, es muy feliz Vamos amigos Bailen conmigo Bailen conmigo Ya no habrá más costorrones Ni pellizcos ni apretones Ya no habrá más costorrones Ni pellizcos ni apretones Ni pellizcos ni apretones ¡Eres feliz! Nuestro nuevo amigo Se llama Pichirilo Estamos muy contentos Porque apareció Su pata está curada Ya no le duele nada El veterinario hasta lo vacunó Pichi Pichirilo Eres nuestro amigo Pichi Pichirilo Desde el día de hoy Pichi Pichirilo Bailan con estilo Pichi Pichirilo Con esta canción Pichi Pichirilo Pichi Pichirilo Eres nuestro amigo Pichi Pichirilo Desde el día de hoy Pichi Pichirilo Bailan con estilo Pichi Pichirilo Pichi Pichirilo Con esta canción Pichi Pichirilo Con esta canción Pichi Pichirilo Gracias por ver el video. 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 Es todo para mí. ¡Suscríbete! 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 No podría haber nada mejor que un buen pastel para el dolor Porque una golosina puede ser la medicina que te alivie el corazón Si muy triste estás o con preocupación tienes que endulzar la situación Si es de fresa o de piña, si eres niño o eres niña, algo dulce es lo mejor Porque una golosina puede ser la medicina que te alivie el corazón No podría haber nada mejor que un buen pastel para el dolor Porque una golosina puede ser la medicina que te alivie el corazón Si muy triste estás o con preocupación tienes que endulzar la situación Si es de fresa o de piña, si eres niño o eres niña, algo dulce es lo mejor Porque una golosina puede ser la medicina que te alivie el corazón Si muy triste estás o con preocupación tienes que endulzar la situación Si es de fresa o de piña, si eres niño o eres niña, algo dulce es lo mejor Porque una golosina puede ser la medicina que te alivie el corazón Para estudiar se necesita algo que no tengo yo Hacer tareas y trabajos me fastidia, es aburrido, ¿a poco no? Mucho mejor pasar un rato divertido, jugando bromas a los demás Mis travesuras acercan mis amigos y a las niñas hacen llorar Pero mi padre no me dejará tranquilo, si no me pongo a trabajar Hacer tareas y trabajos me fastidia, es aburrido, ¿a poco no? Mucho mejor pasar un rato divertido, jugando bromas a los demás Mis travesuras acercan mis amigos y a las niñas hacen llorar Pero mi padre no me dejará tranquilo, si no me pongo a trabajar Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!